uno de los siete trucos para enfrentar el miedo al fracaso es vamos a ver cuál es ese truco ese truco es no juntarse con gente negativa ese es el truco pero como es de complicado eso dice uno son frases, son palabras son una lista de trucos que te dicen mira, hay siete trucos para superar el miedo al fracaso entonces resulta que uno de esos trucos es no te rodees de personas negativas ¿cómo hago yo? para no rodearme de personas negativas cuando las personas negativas que tengo a mi lado son las más allegadas porque resulta que uno se rodea de las personas negativas pero no es el vecino que no te conoce ni es el que pasó por la cuadra no, no, no es que yo estoy rodeada de personas negativas y están dentro de mi círculo y hoy tenía algo muy especial para hoy hola, buenos días Ana María qué gusto tenía algo tan especial muchachas tengo algo tan especial para hoy porque nosotros es una es una contradicción y voy a hablar precisamente de esa contradicción entonces dentro de nuestras metas lo primero que tenemos que tener es a nuestra familia primero Dios segundo la familia tercero el presupuesto cuarto romper paradigmas que eso fue lo que nosotros vimos en el taller ¿sí o no? cuando las que estuvieron en el taller privado las que no vieron el taller duró tres horas y lo tengo grabado lo estoy empaquetando para mandárselo a las a María yo te voy a mandar el taller te lo mando y las que no me parece que es muy importante que se planee el futuro y se planeen las metas entonces este taller quedó grabado de tres horas y lo voy a empaquetar eso es lo que tengo que hacer hoy hoy tengo una tarea entonces ¿qué es lo que pasa? que nosotros decimos vamos a planear el futuro ¿sí? vamos a planear el futuro pero el futuro da miedo y da miedo al fracaso es que estamos trabajando precisamente ¿cómo hago para yo empezar el año y no tener miedo de todos estos días que son portales que se abren y que yo estoy abriendo cuando yo imagino cuando yo me veo en una meta yo ya estoy abriendo esos portales entonces dentro de ese miedo al fracaso está no juntarse con personas negativas y uno ¿cómo hace eso si el más negativo es mi esposo? ¿y yo cómo hago si la más negativa es mi mamá? ¿y yo cómo hago si el más negativo es si yo tengo un esposo que es negativo a morir? ¿y cómo hago si yo tengo una hermana que es negativa a morir? ¿y si yo hago cómo hago? ¿cómo hago? no te preguntas eso entonces la contradicción es dentro de las metas lo primero es Dios lo segundo la familia lo tercero los presupuestos y el cuarto romper paradigmas eso lo debo de incluir dentro de las metas aplico los 10 pasos de las metas que eso es lo que enseño en el taller y fuera de eso tengo que superar el miedo al fracaso y uno de los trucos es no juntarse con personas negativas bueno entonces vamos a hacer vamos a replantear el tema ¿qué les parece el tema de hoy? vamos a compartir esto aquí a ver vamos a compartir aquí está uno de los 7 trucos para enfrentar el miedo al fracaso es rodearse de personas negativas pero como hago yo para no rodearme de personas negativas entonces yo le voy a contar algunos trucos que yo hago para para excelente tema exactamente sí Ana María porque es que nosotros creamos que las personas negativas están muy afuera y no son las más allegadas entonces quiero hacer un un tema de ese especialmente hoy es el día número 43 y una de las cosas que siempre me gusta es yo soy la que voy a escribir yo voy a escribir mi historia y hoy esta este esta cosecita que tengo que tal que tal que tal que tal ok cada día es un portal y yo elijo hoy elijo entrar en esta frecuencia hoy elijo tomar el lápiz y tomar el cuaderno no se le olvide cuando usted escribe el 35% del cerebro le presta neuronas y lo más lo más bueno de todo eso es que usted está reprogramando su cerebro perdón ando con esta que ando vamos a compartir esto voy a compartirlo en un grupo en un grupo vamos a ponerlo aquí en superación espiritualidad y superación vamos a ver si me deja ponerlo en motivación liderazgo y éxito es que se envió para aprobación no me gusta cuando se envía para aprobación ay que hice yo aquí compartir ok se compartió hay unos que se comparten otros no importa el punto es el siguiente yo tengo un truco para superar el miedo al fracaso y es no escuchar y no juntarme con personas negativas pero resulta que duermo con el enemigo que es mi esposo y resulta que me paro y hablo con la hermana que es otra y entonces hago hago todo una una historia entonces yo lo voy a empezar a mirar desde otra perspectiva cuando yo hago las metas que tengo una lista de metas dentro de esa lista de metas hay muchas cosas que yo he querido lograr toda mi vida si o no muchachas que cuando hicimos la lista en el taller cuando hicimos esa lista de cosas había muchas cosas que nosotras queríamos hacer desde que éramos pequeñas son sueños que se han quedado perdidos en el laberinto del pasado y que realmente decimos ¿cómo hago yo para lograr eso? entonces las personas que más te conocen como son tu mamá tu papá tu prima tu tía tu amiga tu jefe tus compañeros de trabajo o sea ese círculo cerrado y me gustaría que hicieras una lista de las personas más negativas que tienes a tu alrededor entonces ¿quién? ¿la mamá es negativa? tu mamá es una persona muy negativa y ella te tira te jala hacia abajo y te desgasta tu esposo hazte esa pregunta hazte esa pregunta a veces creemos que es que los negativos son muy lejos no, no, no están dentro de nuestro círculo yo creo yo creo que yo los podría contar con diez con diez con los dedos de la mano ¿cuáles son esas personas negativas? y es muy importante que las escribas ahora no necesariamente me las tienes que poner aquí en Facebook porque entiendo que Facebook es un medio público y entonces pues queda como complicado uno de escribir mi papá es muy negativo mi mamá es muy negativa mi esposo es muy negativo mi hermana cada que yo le cuento un proyecto ella me tira al piso si yo le digo voy a bajar de peso y me mira va a bajar de peso y me hace la ceja así que uno dice oh my god esta me tiró al piso y entonces resulta que ese es precisamente el trabajo que nosotras tenemos que hacer para ser unas mujeres berracas y unas mujeres decididas y superar ese miedo al fracaso entonces el truco es no como es que se como es que se escribió el truco es que este truco ya me olvido el truco uno de los trucos para enfrentar el miedo al fracaso es no rodearse de personas negativas copy no rodearme de personas negativas como hago yo para no rodearme de personas negativas cuando con el que duermo es mi enemigo a nivel del futuro porque él no cree en mí pero saben porque ellos quieren que hablemos porque ellos son negativos con respecto a sus metas porque ellos son negativos con respecto a su vida ustedes quieren que hablemos de eso vamos a replantear el tema vamos a reestructurar el tema vamos a renovar el espíritu de la mente porque no se trata de echar a su esposo no se trata de separarse de su mamá no se trata porque eso es lo que hacemos yo me vine para Estados Unidos y me viajé no sé cuántos kilómetros y hace 18 años no vivo con mi mamá no vivo con mi papá mi mamá ya se murió y sin embargo sigo con los mismos problemas y con los mismos miedos al fracaso entonces la pregunta es realmente es la persona negativa que crees que te tira para abajo cuando tienen un chisme a ver vamos a ver si quieren chisme porque es que esto va con chisme incluido como decimos érase una vez que yo cuando tenía cuando yo tenía me acuerdo que yo tenía 35 años ¿quieren ese cuento de cuando yo tenía 35 años y que entonces yo dije me alejo de toda esta gente negativa porque yo me voy y me cambio de país ¿a quién le ha pasado que llegan y se cambian de país? ¿y quién y a quién y a quién le ha pasado que dice yo me voy de aquí de esta casa porque todos ustedes son muy negativos y me voy a ir a otras tierras y me voy a ir y los voy a dejar como la frase que dice acá que me gustó mucho que se la leí a Adriana esta semana ¿dónde está? ay Dios mío ¿dónde está esa frase Adriana? que tú tienes el libro por ahí mira se me embolató la frase se me embolató el punto es que el punto es que el hombre se va y viaja por todo el mundo para conseguir sus metas y a la final lo único que hace es regresar si esa historia se me hace familiar exactamente ah bueno listo entonces sabemos de qué estamos hablando entonces vamos a contar la historia para yo poder para yo poder no encuentro la frase pero bueno yo no me voy a quedar aquí con esta frase voy a contar la historia él hace una vez hace muchachas él hace una vez hace en el 2001 en el 2001 yo tenía en el 2001 yo tenía 30 31 yo tenía 35 años estamos en el 2018 tengo 52 o sea que hace 17 años es una historia de hace 17 años porque yo pensaba que el truco uno de los trucos para superar el miedo al fracaso es alejarme de personas negativas y eso es lo que siempre nos dicen y eso es lo que yo pensaba pero resulta que yo tengo que renovar el espíritu de mi mente yo tengo que hacerle un update porque yo ya puedo ver mi vida yo ya la puedo ver desde otra perspectiva yo puedo ver mi vida desde otra perspectiva aquí tenía 35 aquí tengo 52 y aquí voy a tener 52 más 17 cuánto es vamos a mirar cuánto es 52 vamos a proyectar el futuro con la experiencia que ya tengo entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a replantear vamos a reestructurar nuestra forma de pensar hoy tengo 52 más 17 ay qué hermosura yo de 69 años qué hermosura te invito a que retrocedas 17 años de tu vida como era Ana María hace 17 años te invito a que empieces a mirar con otros ojos esto es mirar con otros ojos entonces a poder ver tu vida desde otra perspectiva quítese 17 años Ana María Adriana quítese 17 años Lupita quítese 17 años Alicia quítese 17 años Luisa quítese 17 años que 17 años son mucho y no son nada y vamos a reestructurar nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de pensar para que este futuro sea diferente porque nosotros tenemos una mente que es lineal y entonces si si este punto acá no lo solucionamos este va a ser igual y qué tristeza que a los 69 nosotras estemos todavía en esa misma línea ¿sabe qué es trascender? trascender es estamos en este punto y trascender es hacer eso entonces ¿usted qué quiere? ¿usted se quiere quedar en esta línea paralela? ¿en esta misma línea perdón? ¿de tiempo? ¿o usted quiere trascender? contésteme ¿usted qué quiere? ¿usted qué elige? ¿usted elige trascender? ¿qué es pasar de un nivel a otro? ¿usted qué elige? ¿usted elige trascender? ¿usted cómo quiere pensar? ¿usted cómo quiere vivir? ¿usted cómo quiere sentir? ¿usted quiere vivir en espiral? ¿o usted quiere vivir en una línea recta? ¿usted cómo quiere ver las cosas? ¿usted quiere subir de nivel? ¿usted quiere este me gusta este me gusta este me gusta usted quiere subir usted quiere subir de nivel poderse parar y ver acá o usted quiere seguir aquí es que es una elección es una elección mírala acá aquí va usted con esos pasitos en línea recta porque hay dos tipos de pensamiento ¿cuáles son los dos tipos de pensamiento que hay? a ver eso en espiral trascender y ascender por la espiral me encanta me encanta entender esa parte pero yo solamente la puedo entender cuando me devuelvo 17 años que yo salí de mi país hace 17 años que era hace una vez pero acuérdese es que quiero que esa historia no sea no sea mi historia yo quiero que esa historia sea tu historia y que sea tu mente la que sea capaz de devolverse y si te devolviste 17 años entonces la pregunta es hace 17 años ¿cuántos años tenías Ana María? hace 17 años yo tenía 35 años una mujer que apenas estaba empezando a vivir la vida para mí era una niña inmadura para mí era una niña con muchas metas con muchos propósitos pero yo creía que las personas negativas como mi mamá porque mi mamá no tuve una buena relación con ella cuando yo estaba joven porque yo creía que mi papá también era una persona que también influía mucho en mí y entonces yo creía que yéndome en un avión me voy ¿quién quita? esa frase no se les olvide ¿quién quita? que mi Dios permita que la Virgen pueda que mi vida cambie si yo me salgo de este mierdero donde yo vivía ¿alguna vez han pensado usted eso? y esa frase la voy a escribir porque esa frase me gusta mucho ¿quién quita? ¿quién quita? ¿quién quita? ¿cómo es? es que se me olvida ¿quién quita? que mi Dios permita que la Virgen pueda que mi vida cambie si me alejo de todas de todas estas personas negativas cierro los ojos porque me quería acordar de la frase ¿ok? entonces ¿quién quita? que mi Dios permita que la Virgen pueda ¿quién quita? que mi Dios permita que la Virgen pueda que mi vida cambie alejándome de estas personas negativas es que si yo puedo hacer un viaje al pasado ya estoy siendo cuántica cuando tú viajas al pasado y en este momento tenías 24 años a la María eras una bebé eras una bebé eras una y empiezas a mirarte empiezas a pararte aquí ya no eres lineal si tú continúas en este en este punto digamos de 24 y hoy tienes 40 no tienes más 40 ¿cuántos tienes? 24 24 24 24 más 17 41 si tú continúas por esta línea caminando así esto es como una hormiga esto es un animal los animales no saben que hay otra línea de tiempo diferente ellos caminan en esta línea pero nosotros somos humanos y los humanos sabemos que podemos tener una mente diferente podemos ver otra 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 información entonces si yo si tú empiezas a mirarte hace cuando tenías 24 años y empiezas a mirar cómo era esa niña cómo era esa joven cuando tenía 24 años cuando 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 pensó todas estas personas que tengo a mi alrededor están estas me están estancando todo este el barrio la gente chismosa de la cuadra porque yo viví y soy de barrio yo no soy de no sé yo me crié en un barrio yo soy de un pueblo yo soy de del parque yo soy de como decimos nosotros de de la calle del de que sales a la puerta de la casa y están los vecinos que hoy me da cómo estás hola cómo está y qué tu hijo qué lo más de bien gracias a Dios aquí lo más de bien y qué más y tu papá qué ya se alivió y qué y tú o sea que es que es el mundo del barrio donde uno sale y no entes que ah bien y y hasta se me acuerdo del hablado paisa porque cuando ya uno se sale de ese ambiente lógicamente hasta al hablado se le va se le va cambiando y y entonces sales a la a la puerta vas al parque conversas con un poco de gente es un un ambiente entonces nosotras en esa edad por eso les estoy hablando que se salgan de donde están entonces dicen ay no toda esta gente tan chismosa este marido que tengo esta mamá que tengo este papá que tengo y yo me quiero ir en avión así me quiero salir de ahí y hacer un un viaje porque me voy a alejar de todas estas personas negativas y no voy a estar ahí y resulta que alejarse de personas negativas no es alejarse lo entiendo en este momento es mi perspectiva es diferente no es alejarse físicamente es no 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 es así entonces marimelda como es esperen un momentico esperen un momentico que ya lo voy a decir voy a poner por aquí denme un segundo denme un segundo que voy a poner algo que me parece importante esperen antes de que se me olvide porque después hay una quiero darles algo ahorita que es muy importante ok ¿qué es lo que nosotras tenemos que hacer? ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo en este momento? yo voy a hacer un dibujo acá que se los voy a mostrar ¿cómo hago este dibujo hombre? ¿por qué las ateras que están necesitas aquí voy ok entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? primero me tengo que dar cuenta que yo puedo subir esa vista y puedo mirarme y retroceder a los que yo tenía 35 años en este caso a 24 Luisa devuelva hace 17 años y van a ver que si ustedes se pudieron devolver en su mente a la edad cuando tenían 24 años o a la edad que tengan ustedes se dieron cuenta que hay un viaje en el tiempo y se salieron de esta de esta línea entonces ya estamos en pensamiento espiral ya estamos en este pensamiento porque lo podemos ver ahora imagínense 17 años más cuántos años va a tener Luisa en 17 años más cuántos años va a tener Lupita con 17 años más cuántos años va a tener Alicia con 17 años más y entonces vamos a podernos ver desde dos perspectivas tres perspectivas diferentes si es la donde estamos en este momento la donde estábamos hace 17 años y donde estaremos 17 años en los próximos 17 años dónde voy a estar cuál va a ser mi futuro cuál es ese miedo al fracaso que le tengo entonces la pregunta es voy a empezar a irme otra vez de aquí yo estoy parada acá quién es el que es negativo mi esposo mi hijo mi mamá ya se murió mi papá ya no vivo con él o sea entonces quién siguió siendo negativo esta semana se me vino a la mente algo voy a poner acá unas imágenes que es que me tengo unas imágenes esperen un momentico cuando hay una cuando este esto fue algo que a mí me me quedó sonando y y quiero quiero trabajarlo porque fue algo que me quedó me quedó sonando y también un segundito que voy a dibujar algo acá no 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 así por dibujos mira el trabajo de nosotras resulta que esto fue algo que se me ocurrió en esta semana, hay un mierdero acá y la mierda atrae las moscas yo pregunto, ¿qué es lo que usted tiene que matar? ¿qué es lo que usted tiene que acabar? ¿la mierda o las moscas? ¿es la mierda o son las moscas? porque las moscas llegan donde hay suciedad las moscas llegan donde hay mierda entonces, si yo mato las dos mosquitas que llegaron y no limpio la mierda ¿qué va a pasar? entonces resulta que este ejemplo nosotros creemos que la gente negativa que hay a nuestro alrededor entonces, esa es la que nosotros tenemos que exterminar entonces, la gente negativa son las moscas este es un ejemplo que me gusta mucho para podérselos explicar porque me quedé pensando ¿cómo hago yo para no matar la mosca? porque es que las moscas son esa gente negativa las moscas son esa gente que me que me maltrata que me hace sentir miedo que a todo lo que yo digo que voy a hacer le dicen que no que es un ambiente muy pesado ¿cómo hago yo para que estas moscas no se arrimen? ¿cómo hago? esa es una buena pregunta ¿cómo hago yo para alejarme de las personas negativas si esas mismas personas vuelve y juega hace 24 años te fuiste de tu país ese fue mi caso era hace una vez una niña con 35 años que decía yo me voy de acá de este país porque este pueblo es chismoso que porque todos en los de las cuatro eran unos chismosos que porque mi mamá era muy negativa que porque mi papá era muy negativo que porque mi mamá y mi papá vivían muy maluco y que yo tenía un niño de 5 años y que yo tenía que educarlo en otro ambiente diferente cuando voy y miro en el presente después de de haber pasado 10 y 15 años vivo la misma mierda que vivía que vivía mi papá y mi mamá y peor aún 13 separaciones 12 separaciones y no puede ser que se había dejado y que se había ido y quien buscó quien quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que vamos a ver si yéndonos de país cambiando esta gente negativa no rodearse de personas negativas que así decimos no rodearse de personas negativas ay no yo yo no me voy a rodear o sea que se va a separar de todo el mundo pero lleva la misma salió con esta mierda y se la llevó para otro país pero se la llevó usted pegada y usted mi amor y volvieron y se le arremaron las moscas ¿sabe qué? esto es un trabajo que tenemos que hacer muy muy interno por eso ahí yo tengo que decir yo tengo que renovar el espíritu de mi mente actualizar mi forma de pensar y actualizar mi forma de ver la vida y no se trata de alejarme de las personas negativas chao mi amor y no se trata de alejarme de las personas negativas sino de elevar el espíritu de mi mente bueno listo hasta ahí vamos en la mitad de la historia cuéntenme qué ha aprendido fuiste capaz de devolverte esos esos 17 años fuiste capaz de de verte con otros ojos fuiste capaz de ver esa energía porque entonces ya si lo viste vamos a mirar entonces cuál es la solución listo pero escríbame pues qué aprendió a ver muéstrame muéstramelo escríbemelo ok por aquí me están escribiendo ok o sea te pudiste te pudiste ver es que no hay muchachas hay algunas personas que yo no sé por qué no me escriben en el facebook no mentira yo sí sí yo sí sé por qué porque no quieren que sepan quién es el negativo es que mi esposo tiene una energía tan fuerte que me tira al piso y me hace sentir horrible y a mí no me provoca ni levantarme porque cada vez que yo llego con un proyecto él saca todas las cosas negativas es que yo voy y le digo a mi papá que voy a hacer un trabajo y él todo me lo tira para abajo y yo sí me quiero ir porque yo sé que yo yéndome de esa casa yo sé que yo voy a lograr lo que sea mi amor usted se va a llevar a la misma mierda y después se le van a aparecer otras moscas porque usted es la que tiene esa energía por dentro hasta que usted no entienda eso lo que pasa es que yo no tengo otra manera de explicar o sea a veces a veces me quedo pensando y yo ah yo como fui de dura con esta persona porque yo le dije que mientras que ella tenga la mierda los moscas se le van a entrar y a veces me quedo pensando y yo ah fui muy dura a veces yo soy muy dura con las palabras cuando hago los coaching y a veces digo cosas que de pronto me quedo pensando y yo digo yo no le quise ofender yo no la quise ofender yo le quiero decir que la mierda se lleva dentro y que las moscas las personas negativas que están a nuestro alrededor las tenemos que empezar a ver desde otra perspectiva las mismas moscas pueden cambiar en serio Marimelda y uno como hace para que la mosca cambie o sea que usted se va a volver hasta mágica pero usted no está diciendo pues que que el que tiene que cambiar es uno por eso yo le estoy diciendo limpie la mierda y verá que estas moscas se desaparecen pero esto es en el sentido porque el cerebro entiende por metáforas el cerebro entiende como por ejemplos entonces dentro de mí hay una mierda que yo tengo que solucionar y yo tengo miedo al fracaso y precisamente yo tengo que superar ese miedo al fracaso y yo lo voy a superar pero renovando el espíritu de mi mente hasta ahí les queda claro listo perfecto entonces Marimelda no me voy nada tranquila espérese espérese limpiemos primero limpiemos primero lo que hay dentro porque las moscas siempre van a existir las moscas siempre van a existir usted mató dos moscas pero las moscas van a existir y se reproducen muy rápido son las que más rápido se reproducen fíjese y verá entonces entonces bueno entonces ¿qué tengo yo que hacer? entonces vamos a cambiar vamos a renovar ¿está lista para renovar? me dice sí estoy lista para renovar no todavía no tengo todavía una inquietud ¿está lista para trascender ascender por la espiral? ¿está lista? ¿quiere realmente subir esa frecuencia y elevarse y poder ver desde otra perspectiva y empezar a limpiarse usted? ¿por qué? porque es que las personas negativas están en su vida porque usted necesita porque usted tiene que limpiar esa mierda que tiene por dentro bueno bueno Marimelta listo entonces ¿qué preguntas te surgen? listo ya me di cuenta que tengo una mierda dentro que atrae las moscas nada más con el hecho de usted decirme sí ya me di cuenta que trae una mierda por dentro que atrae todas esas moscas mira ese es el primer paso ¿aló? bien ¿y usted cómo le ha ido? oh venga es que estoy estoy haciendo el video y se queda grabado ¿usted dónde está? por eso pero usted ¿usted va a venir a paseo o qué va a hacer? no no sé si quiere paso pero entonces después de que termine el video yo lo llamo listo hágale pues bueno ahorita nos hablamos bueno chao bueno es que me iban a contar un cuento y y estoy haciendo el video bueno entonces listo sí a renovarnos vamos a renovarnos y para renovarnos hay otro 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 ejemplo y otra metáfora que es el de las águilas ¿quieren que trabajemos con las águilas? vamos a renovarnos como las águilas vamos a renovarnos como las águilas ok resulta que era hace una vez cuando yo tenía 35 años yo dije me voy pero entonces yo yo no me renové yo no sabía en ese entonces que uno se renovaba como las águilas sino que yo pensaba que uno se montaba en un avión y viajaba yo volé me pareció tan simpático resulta que yo llegué y cogí un avión cogí un avión y volé para los Estados Unidos yo volé yo sí volé yo tomé un avión y me voy voy a volar lejos de esta gente negativa porque es que esta gente no me conviene para criar a mi hijo para levantarme para yo ya ser una familia para yo tener un hogar para yo tener una casa y resulta que aquí en Estados Unidos vine y me separé del papá de mi hijo con el que yo iba a ser una familia un hogar una vida porque lo más importante en la vida es la familia porque yo quiero que mi hijo yo ser la mamá de mi hijo y me separé y me vine de Estados Unidos porque quería darle una familia a mi hijo y me separé yo no entiendo y dónde está no puede decir que su mamá y que su papá y que todos los chismosos de la cuadra eran las que le dañaban el matrimonio o sea usted viajó usted sí voló pero no voló la mente usted no renovó la mente usted no renovó el espíritu de su mente usted viajó tomó un avión con la mierda esos son los errores que cometemos pero como yo ya tengo 52 años yo ya puedo ver la vida de una manera diferente esto es una trinidad puedo ver la vida de una manera diferente cuando yo puedo ver una trinidad en mi vida yo ya puedo ver la vida de una manera diferente por lo tanto mi futuro va a ser diferente pero si yo no veo esta realidad esta trinidad en mi vida si yo no la veo yo este futuro va a ser exactamente a este la única diferencia es que este va a ser enferma con depresión con cáncer con muerte con enfermedad que es diferente entonces yo si volé pero vamos a renovar si a renovarnos como nos vamos a renovar vamos a renovarnos como las águilas volar tan alto tan alto pero no en un avión como yo hice es que no es la solución no era volar en el avión pero bueno Marimelda no sabías por eso lo que te ha pasado en la vida no ha sido ni bueno ni malo son experiencias porque la experiencia que Ana María tiene y que tenía a los 24 y que ha adquirido hoy a los 41 le ha servido para ser quien es hoy pero ella si aprende a ver la vida y subirse a este nivel ella va a replantear su futuro y por esa razón su futuro va a ser diferente por eso las metas que usted puso aquí Ana María van a ser diferentes por eso su futuro va a tener éxito porque usted va a ser fue capaz de crear una trinidad en su vida por eso va a ser diferente entonces ¿qué aprendí yo? que voy a renovar mi mente no salir a viajar con la mierda encima y me meto es una maleta de mierda y donde yo llegue se van a van a llegar las moscas así entiende el cerebro el cerebro no entiende de otra manera y no es que ay María o sea que usted le está diciendo mosca a mi esposo y usted le está diciendo mosca a mi hija y usted le está sí porque tú tienes una mierda dentro que saca lo malo de ellos pero cuando tú mejoras esa mierda por dentro tú vas a sacar lo mejor de ellos te vas a dar cuenta y eso está comprobado científicamente yo puedo ser tan diablo como tan dios yo puedo ser tan buena como tan mala porque yo tengo esas dos partes que son necesarias esa oscuridad en mí como esa luz en mí yo soy las dos cosas entonces usted me puede sacar lo mejor de mí como me puede sacar lo peor de mí entonces yo soy esas dos cosas yo como y todo lo convierto en mierda y si no defeco pasa algo en mi cuerpo estoy mal porque no estoy procesando entonces nosotras tenemos la capacidad de convertir todo de convertir todo y en la medida en que lo expulsamos y en la medida en que lo sacamos entonces nosotros vamos limpiando nuestro cuerpo acuérdese que el aparato digestivo es muy importante listo entonces ¿cómo vamos vamos a renovar? me gusta mucho la frase de las águilas el águila vuela alto entonces vamos a renovarnos con esto el águila el águila vuela alto entonces no es que voy a coger un avión y me voy a alejar de las personas negativas no a mí esta frase me gustó me gustaba mucho porque cuando yo llegué a este país de 35 años resulta que yo llegué y al año me separé del papá de Santiago al año ¿cómo les parece? no duré nada porque yo dije pero si ya me cambié de país si ya no vivo con mi mamá si ya no vivo con mi mamá ¿qué pasó aquí? porque sigue la misma situación entonces me di cuenta que no era saliéndome del país me di cuenta de que quien quita que la Virgen pueda como me decía mi psicóloga María Imelda quien quita que la Virgen pueda que mi Dios quiera que el cambie María Imelda y me lo dijo y me aprendí tanto esa frase que cuando yo ya aterricé aquí dije no pero si la situación es igual porque igual pasaba ya y ahora ya yo no soy lo que soy ya no tengo lo que tengo ya dejé todo ya esto es un territorio nuevo y ¿qué pasó? claro yo venía con el bulto en los en textualmente con una maleta entonces tomé decisiones y me dejé pero aquí el punto es que logré que que me ayudó a mí hay una frase que me gusta mucho que se las quiero compartir cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden pero las aves vuelan pero las águilas vuelan alto me gusta esta cuando hay un pajarito cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden pero las águilas vuelan más alto ese me gusta y otra que me gusta mucho es esta cuando escuches chismes sobre ti cuando escuches cuando escuches chismes sobre ti vuela alto cuando te critiquen sin razón huela alto cuando te digan que no lo hagas que vas a fracasar es porque ellos tienen miedo a que tú los dejes cuando cuando quieran hacerte daño robándote tus sueños es porque ellos tienen miedo a que los dejes entonces mientras más negativa es la persona que está a tu lado más miedo tiene de que tú puedas salir adelante que tú puedas lograr las metas y ellos van a decir oh my god me voy a quedar solo no no entonces te agarran y te quieren dejar entonces yo que lo que tengo que hacer yo tengo que volar alto pero en mi mente volar alto en mi mente para no escuchar los ruidos de los de las voces negativas pero entonces como hago marina para para volar alto no es coger el avión no 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 es coger el avión es elevar la frecuencia la frecuencia suya en su mente para que este ese ruido de todos los chismosos que digan no 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 usted en la medida en que sube su vibración usted no los escucha y como usted no los escucha porque porque subió su vibración los entiendo los puedo ver desde aquí arriba los puedo ver que ellos están aquí abajo que ellos no están viendo otra posibilidad yo veo que ellos ven en línea recta pero yo no veo en línea recta yo veo en línea espiral porque cuando yo subo de frecuencia cuando yo subo el nivel yo puedo ver los tres puntos yo puedo ver el así era el así es y el así será yo lo puedo ver entonces como hago ellos cuando yo hago esto entonces ellos van a decir mira marineta últimamente está cambiando ella tiene algo diferente que será lo que ella hace esas mosquitas ya no van a tener la mierda y van a tener que irse para otro lado pero usted no las tiene que matar no marineta no porque la mosca el avión hay que cogerlo en la frecuencia elevada exactamente el avión hay que cogerlo con la frecuencia elevada ahí ya estamos hablando de otra cosa y donde usted vuele vuela sin mierda la mierda no la va a llevar en la valeta y antes de viajar usted límpiela y diga bueno voy a viajar porque quiero viajar me quiero ir a vivir a Colombia porque quiero tener no sé hacer otras cosas pero no porque me voy a alejar de la gente negativa es que yo no quiero que usted viva acá porque usted es muy negativo y usted me baja la frecuencia no mi amor no no es así hágame caso yo le le está hablando la experiencia de 17 años que ya hice eso ahora como voy a proyectar mi 69 tengo un futuro por delante 41 más 17 cuánto es que es que no me gusta pensar uso la calculadora 41 más 17 58 ¿cómo voy a proyectar? ¿cómo voy a llegar a mi 58? ¿cómo voy a llegar a mi 58? entonces cuéntame qué aprendiste vos yo qué aprendí a ver vamos a hacer yo voy a hacer un resumencito de lo que aprendí yo aprendo mucho no tanto yo soy la que más aprendo de esto yo soy la que más aprendo de esto a ver yo que aprendí de porque quieren hacerte daño vuela más alto aún recuerda los reptiles oígame esta frase tan bonita se las dejo con esta frase que se me hizo mira pues mira mire voy a dejarles esta frase que me gusta cuando escuches chismes cuando escuches chismes sobre ti vuela alto listo esa es una cuando te critiquen sin razón cuando te critiquen sin razón es porque quieren hacerte daño vuela más alto otra recuerda los reptiles no alcanzan eso está brutal no alcanzan las alturas alturas oiga oiga solo pueden arrastrarse no se le olvide mira yo da la casualidad casualidad no existe aquí está siguen aquí caminando en esta línea recta excepto si usted es capaz de trascenderla si sube fíjate fíjate que esto es esto tiene mucho sentido de esto nosotros vamos a seguir hablando si un reptil es capaz de pararse y atravesarse mi amor estamos hablando de otra cosa y aquí hay otro hay otra información que esa la vamos a ver en el próximo reto que me encanta Ana María no se le vaya a olvidar para que trabajemos esto el reptil no los reptiles no alcanzan las alturas ese lo voy a trabajar los reptiles no alcanzan las alturas solo pueden arrastrarse pero esto tiene un significado más profundo listo entonces vamos a trabajar como 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 mi reptil como mi reptil puede trascender y subir como hago para que ese reptil suba y no se quede aquí arrastrado me gustó ese tema me encontré una joya mira me gustó me encantó bueno mañana nos vemos con la ayuda de Dios mañana continuamos con estos digamos trucos para superar el miedo al fracaso entonces ya miramos trucos no escuchar mal las noticias otro truco no te rodees de personas negativas que ese ya lo explicamos cómo es que se tiene que cuál es el sentido realmente de las personas negativas el tercero mañana es aceptas que tienes miedo hola Adriana cómo estás entonces ya nos vemos mañana y continuamos con este episodio de lo que nadie te contó te contó sobre las metas cómo planear el futuro y vuelvo insisto el curso es de tres horas para que lo veas para que puedas hacer tus metas debajo del video te voy a colocar el link para que descargues el curso y si deseas hacer un coaching personalizado como lo hizo la señorita Adriana que ella le dijo no yo voy a ir a hacerlo con Maribel ay no puede ser no puede ser no puede ser por aquí por aquí que lo hizo que lo hizo con Adriana que hicimos el coaching mira por aquí con Adriana firmándole el libro Adriana muy chévere super chévere míranos aquí estábamos nosotras haciendo el coaching muy muy chévere ay mira a carcajadas estábamos entonces ya si quieres el coaching personalizado entonces ya hablamos bueno chao hablamos buenas tardes